Hola, buenas, te hablaré rápidamente de lo que es Bitgold. Bitgold es una compañía en este caso que está comenzando y es algo así como Paypal y está comenzando muy muy fuerte actualmente. Es para hacer compras de dólares y así poder ahorrar en dólares y poder pagar cosas también en dólares. Actualmente posee una tarjeta prepagada que podrás solicitar a los dos meses después de aperturar tu cuenta. Es muy fácil. Yo empecé el día 3 de enero, como pueden ver aquí, y me regalaron el bono de entrada, como quien dice, que me regalaron 100 gramos de oro, equivalente a aproximadamente 3 dólares y algo. Esto cambia, depende del país. En este caso esto es porque estoy viviendo en República Dominicana actualmente y ese fue el bono que me dieron, pero el equivalente es aproximado a 3 dólares. Mi cuenta actualmente desde el día 3 de enero del 2016 al día de hoy tiene 5 dólares con 95 que ellos me han regalado solamente por referir esta opción. ¿Cómo referimos? Es muy fácil. Para referirlo en este caso debemos de ir hasta el corazón después de abrir nuestra cuenta y utilizar nuestro código para poderle otorgar el bono a las demás personas y también para que tú también tengas el bono. Actualmente tengo 3 personas referidas y lo que he ganado es esto. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer si se desean afiliar es dirigirse al link que está abajo en el video, le dan un clic y ahí ya automáticamente estarán participando por el bono de regalo. Y luego lo que tendrán que hacer es solamente introducir su correo electrónico, una contraseña que deseen utilizar y darle a crear cuenta. Luego de crear esta cuenta recibirá un correo electrónico como este en el cual ustedes deberán de darle un clic y luego le aparecerá en la misma página de BitGoal que ustedes estaban, pero le aparecerá en este caso para tú seleccionar el país donde estás y el número telefónico. Ellos te llamarán o te enviarán un mensaje de texto con un código para verificar la misma. Luego de esto ya tendrás activo la cuenta y deberás de poder disfrutar de este bono en aproximadamente 2-3 días luego de haber verificado tu cuenta. Es muy muy fácil y podrás ganar rápidamente dinero. Fíjate que apenas empecé el 3 de enero y ya hoy 5 de enero tengo ganado un dólar y algo aproximadamente. Vamos a ver, un dólar y seis. Y así sucesivamente puedes ir subiendo los escalones de ganancia. Como podemos ver, aquí subimos la ganancia hasta llegar al nivel 5 que ganaríamos por persona 8 dólares con 85. Me parece que es una buena opción y por eso decidí crear este video para ayudarles y explicarles cómo funciona BitGoal. Me gustaría que participaran y ingresaran siempre, como les dije, en el link que está en el video para poder participar en el premio. Bueno, en el regalo de bienvenida, como quien dice. Aunque para mí es un premio porque bastante nos están dando por solamente invitar personas. ¿Vale? Este fue todo y que lo disfruten.